El polémico cantante Maluma nuevamente llamó la atención en redes, sin embargo, no se trató de una excentricidad más, sino de un hecho que llenó de ternura a todos sus admiradores. El intérprete de Emala Mía compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que apareció al lado de sus dos abuelitos mientras iban en un avión con rumbo a Cartagena, Colombia. Maluma apareció con una gran sonrisa en la boca, y sus familiares lucían fascinados y en excelente estado de salud. Sus abuelos se veían tan bien, que una gran cantidad de fans bromeó con el cantante, asegurando que más bien parecían sus papás. Sin embargo, quien se llevó los comentarios fue el abuelo de Maluma, pues muchos señalaron su parecido, por lo que para muchos ya no será secreto cómo luciría el galanazo cuando sea mucho más grande. Tienes la mirada del abuelo cara sonriente, tu abuelo y tú dos gotas de agua, con razón eres tan guapo viene desde los abuelos y oh qué lindo. ¿Te pareces a tu abuelito? Sí. Además, compartió un par de vídeos en los que mostró sus reacciones antes de subirse al avión privado que los llevaría juntos a Corralito de Piedra, Cartagena. En una de las publicaciones con sus abuelos, Maluma escribió, lege a Cartagena con el combo que no se deja, seis, dejando muy en claro que el tierno par con el que viajó es tan animado y alegre como él. Según la prensa gráfica, el artista se dirigía a su show en el magno evento de música Metro Concierto, en el que compartiría escenario con Carlos Vives, J. Balvin, Rubén Blades, Sebastián Yatra y Poncho Zuleta. Con información de la prensa gráfica y el comercio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!